La emperatriz Elisabeth, su rostro y su cabellera cuajada de estrellas, es en Austria algo así como una omnipresente mascota en escaparates y kioscos. S-I-S-S-Y, sí, sí, deliciosa figura para la exportación, convertido en edulcorada y un tanto kitsch comedia musical, su encuentro con el emperador Francisco José. ¿Quién no conoce esa historia de amor? Decorados bucólicos, niños saltarines y felices, compases pegadizos y el encanto de la opereta vivido en un suntuoso ambiente de estilo rococó en uno de los teatros cortesanos más bellos de Europa. Marco histórico o adecuado, la pareja soberana asistió a múltiples funciones desde este mismo palco imperial. Claro que cualquiera sabe lo que pensaría hoy de lo que ocurre ahí en el escenario, porque su verdadera vida fue dulce al principio, pero muy amarga después. Sin embargo, nadie está dispuesto a que la realidad estropee la conmovedora ficción que nos trajera la pantalla y Ronnie Schneider, y que al pie de su letra se repite ahora en el escenario, hasta con beso de cine para el final. Gracias. 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 Gracias.